¡Gracias! ¡En la mesa de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver, ¿no, Juanita? ¡No, no! ¡Mira para la mesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡ YEAH! ¡Hapta! ¡Hapta! ¡Gracias, am determined! ¡Gracias, amドン olsun! ¡En la mesa! En la mesa de camada ¡Yos haство de ahora! ¡Gracias! ¡Aasi! ¡Bien está el Beginn de Re conditioning! ¡Gracias por haber gösterido! ¡Gracias, am stickers y repuciones! ¡V certainly son楽asidos! ¡Gracias!